Música Acá estamos Y bueno, quería mandarles saludos a todos Los que van a estar viendo este video Gracias por suscribirte Gracias por visitar Y no se olviden de poner dedito arriba Y de compartir Nomás quería darles una Pequeña demostración Mostrarles que ando haciendo en este momento Y bueno Como les dije a ratos Me toco baño, pero no hay problema Ya tenía demasiado tierra Con esto Ahí los estamos viendo a ratos Hasta pronto Adiós See you later Alligator Aquí lo vemos Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video.